para sus hínditos y sus hínditas. Pero bueno, hoy es viernes, Scarlett, y hay precio de los combustibles. Hay que darlos a conocer. Un aumento. Se registran los aumentos en el precio de los combustibles. Más adelante estaremos dando más detalles sobre eso. Ahorita los vamos a mostrar si quieren, porque hoy viernes la gente está preguntando siempre los precios de los combustibles. Imagínese usted, esto es preocupante y se dice también que habrá un aumento en la canasta básica. Pero bien, mostremos ya lo que sería el aumento del precio de los combustibles. Así es. En Tegucigalpa, mire, por ejemplo, la gasolina superior va a tener un incremento de 82 centavos. Esta es como la tercera semana, si no me equivoco, que ha habido este leve incremento. 82 centavos la gasolina superior. El nuevo precio será de 107.55. También en el caso de la gasolina regular, aumentará 58 centavos, por lo que el nuevo precio será de 92.93. 54 centavos aumentará el querosén. Su nuevo precio será de 83.05. 48 centavos aumentará el diésel. Pasa a costar 90.21. El LPG doméstico, 238.13. Y en el caso del LPG vehicular, 46.70. Será el nuevo precio porque va a tener un aumento de 32 centavos. En San Pedro Sula, básicamente, el aumento es similar. Son menos de un lempira. Todos son centavos. Pero obviamente esto representa un cambio en la economía, ¿verdad? Sobre todo en el tema del diésel, que es el que mueve la economía en el país. Ahí están los precios de los combustibles. Esta información también se la vamos a estar compartiendo a través de las redes. Bueno, y rápidamente nos vemos con lo más destacado del día.